Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida, desde la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta tus manos al cielo Hoy exaltamos Que es digno de recibir toda gloria, toda honra, sea aquí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo levantamos, tu nombre. Amén. Amén. ¡Gracias!